5, 4, 3, 2, 1 Sui Generis Producciones presenta Solo recuerdo Los 70 Los 80 Los 90 Clásicos Solo clásicos Con Roger Montoya Casanova Con Roger Montoya 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deberías comprenderme y entender mi pensamiento. En ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor. Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado es tan grande y tan sincero que no hay comparación. Amor, amor, no me abandones. Te robaré que reflexiones. Tu juventud y tu inocencia reclaman tu libertad. ¡Suscríbete al canal! Quiero verte cerca mío. Algo tierno, dulce y bello, no se olvida fácilmente. Quedarán en ti grabadas las palabras de mi amor. Amor, 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 no me abandones. Te rogaré que reflexiones. Te rogaré que reflexiones. ¡Suscríbete al canal! 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 Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad, de tener tus encantos, y en la boca, volverte a besar. Tal vez estén llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido, de este lamento, hace que estés presente y en mi soñar. Quizás estés llorando al recordarme, y estreches mi retrato. Con frenesí, y hasta tu oído llegue, la melodía salvaje. Y el eco de la pena, de estar sin ti. Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad, de tener tus encantos, y en la boca, volverte a besar. Quizás estés llorando al recordarme, y estreches mi retrato. Con frenesí, y hasta tu oído llegue, la melodía salvaje. Con frenesí, y hasta tu oído llegue, el eco de la pena, de estar sin ti. Ansiedad, de tenerte en mis brazos. Solo recuerdos. La, ta-la-la, ta-la. La, ta-la-la. La, 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 la El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos Y ahora te alejas otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho baño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí ¡Vete, me has hecho baño, vete, lejos de aquí! La, 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 la Aquellos días en que tú por mí vivías Mujer, destruiste ese amor que te di con ilusión Mujer, yo confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Ya no te alejas sin decirme ni un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras Vete, lejos de aquí Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía 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 la mejor música con solo recuerdos suegos la mejor música con solo 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 solo recuerdos vengo una boca rosa ¿quién me la puede pagar? buscas unos labios rojos que estén locos por besar y tú, hombre inicio desprecias un amor que vale una vida amor que paga caro el corazón es un volcán que no se atrapa con su fuego amor que nunca escucha la razón desnuda tu mente besos, mentiras fiadosas que no puedo soportar mira, no me agobies tanto mira, no me agobies tanto en mi agenda y otros más y tú, hombre inicio y tú, hombre inicio caíste en una trampa hecha de labios amor que paga caro el corazón es un volcán que no se atrapa con su fuego amor que nunca escucha la razón desnuda tu mente y tú, hombre inicio caíste en una trampa hecha caíste en una trampa hecha de labios amor que paga caro el corazón amor que paga caro el corazón es un volcán que no se atrapa con su fuego amor que nunca escucha la razón desnuda tu mente amor que nunca escucha la razón amor que nunca escucha la razón desnuda tu mente amor que nunca escucha la razón no, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 Y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor He buscado donde quiera el que yo voy Y no te puedo enseñar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Oh, 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 oh La, 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 la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedes volver atrás y cada paso que has dado es parte de ti. No puedes volver atrás y cada paso que has dado es parte de ti. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto viento sopla puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper? ¿Cuánto viento sopla puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper? ¿Cuánto viento sopla puede suceder? ¿Cuánto viento sopla puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper? ¿Cuánto viento sopla puede suceder? ¿Cuánto viento sopla puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper? ¿Cuánto viento sopla puede suceder que el amor mi vida se llegue a romper? ¿Cuánto viento sopla puede suceder que la celebración? Gracias por ver el video Solo recuerdos Gracias por ver el video 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 Siento que me valga tu calor Regresa mi amada, que hay sabor a nada en mi corazón Amanece y anochece, siempre sin razón Días que se me amontonan, en el corazón Porque te quiero, porque no estás Porque te extraño, cada día más Sálvame los días por favor Que parece noche sin tu amor Y con tu regreso, tan solo con eso Tú me harás feliz Sálvame los días por favor Siento que me falta tu calor Regresa mi amada, que hay sabor a nada En mi corazón Sálvame los días por favor Que parece noche sin tu amor Usted está disfrutando la mejor música Con solo recuerdo Recuerdos Recuerdos ¡Sálvame los días por favor! Porque eres así Porque eres así Aunque tu amor es mi castigo Mi amor es mi corazón Y ya no te dejaré Tengo que robarte el corazón Conoce cómo vivir Tengo que luchar por este amor Para ser feliz Para ser feliz Tu corazón Mi amor es mi amor 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 Así Ojo 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 Nunca yo te dejaré Ojo 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 Nunca yo te dejaré Nunca yo te dejaré Ojo 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 ¡Gracias! 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 Cuando vuelvas, sonarán mil acordes de guitarra, y ese día que espera en la ventana, llenará nuestra casa de luz. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero, y las caricias dormidas pondremos en libertad, y nuestros besos despertarán. Y les pondremos dos alas si quieren volar, cuando vuelvas, volverán a la vida las palabras, cuando vuelvas, volverán las abejas a las flores, pintaremos de rojo las manzanas, y pondremos los sueños al sol. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero, y las caricias dormidas pondremos en libertad, y nuestros besos despertarán, y les pondremos dos alas si quieren borrar. Cuando vuelvas, fundiremos la nieve de la noche, cuando vuelvas, abriremos las puertas y ventanas, y cruzando el azul de la mañana, y cruzando el azul de la mañana, miraremos la vida pasar. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero, y las caricias dormidas pondremos en libertad, y nuestros besos despertarán, y nuestros besos despertarán, y les pondremos dos alas si quieren volar. Cuando vuelvas, volarán las palomas por el cielo. El tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más, hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad, hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. Ay, que se va, que se va, que se va la vida, ay, que se va, que se va, que se va el amor. Ay, que se va, que se va todo está mucho gas. Las tristezas y las penas, nunca fueron buenas, hacen mucho mal. Las tristezas y las penas, nunca fueron buenas, hacen mucho mal. El tiempo pasa y se nos va la vida Y mucha gente no sabe vivir Porque no entienden que el amor es todo Que no hay otro modo para ser feliz El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va ¡Ey! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va la vida! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va el amor! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Todo es tan fugaz! Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va la vida! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va el amor! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Todo es tan fugaz! Las tristezas y las penas nunca fueron buenas ¡Que se va la vida! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón Hizo latir mi corazón Es tan fácil recordar Siempre que vuelvo a brindar Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor Y entonces fue cuando te besé De tu mirar yo me enamoré Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón Hizo latir mi corazón Nunca te podré olvidar Porque me enseñaste a amar Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón Hizo latir mi corazón Es tan fácil recordar Siempre que vuelvo a brindar Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor Y entonces fue cuando te besé De tu mirar yo me enamoré Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón Hizo latir mi corazón Brindando por el nuevo amor Brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón Usted está disfrutando la mejor música Con solo recuerdo Abrazame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. 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 En un solo momento, en la eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más. Te esperaré a que vuelvas y te vas. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Gracias por ver el video Solo Recuerdos Pero necesito amarte, amarte una vez más Es necesario tener un amor Que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí Ya no canto, ya no vivo y así de seguir Ya no sé lo que quiero Sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar Soy muy sincero y joven quizás Para pedirte que mires atrás Yo solo siento que ya no podré Dame todo mi cariño como lo dije ayer Es necesario tener un amor Que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí Ya no canto, ya no vivo y así de seguir Ya no sé lo que quiero Sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar Regresar Soy muy sincero y joven quizás Para pedirte que mires atrás Yo solo siento que ya no podré Dame todo mi cariño como lo dije ayer Es necesario tener un amor Que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí Ya no canto, ya no vivo y así de seguir Ya no sé lo que quiero Sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar Regresar Usted está disfrutando la mejor música Con solo recuerdos Los suegros Confieso que a veces soy cuerdo Y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Bebo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Al gogo de mí hoy soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Al gogo de mí hoy soñador Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Al gogo de mí hoy soñador Y es que Dios Amo la vida y amo el amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te pido mi amor, juntos con él sufro yo. No quiero que murmuren en los oídos. Que todos sepan ya que soy más que amigo. Besos, mil besos de miel. Corre por toda tu piel, mi piel. Luego me dirás cuánto me amarás, estrechándome, abrazándome. Mi corazón ya sabe que salgo contigo. Por Dios te pido, niña, que me des cariño. Piensa y te pido mi amor. Juntos con él sufro yo. No quiero que murmuren en los oídos. Que todos sepan ya que soy más que amigo. Besos, mil besos de miel. Corre por toda tu piel, mi piel. Luego me dirás cuánto me amarás, estrechándome. Abrazándome. No quiero que murmuren en los oídos. No quiero que murmuren en los oídos. La, 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 la. Besos, mil besos de miel. Corre por toda tu piel, mi piel. Mi corazón ya sabe que salgo contigo. Por Dios te pido, niña, que me des cariño. ¿Qué pasa? Tu tú eres la otra. Los oídos. ¡T Pow. T Mago. 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 Te sientes cansada, no sabes qué hacer Te sientes frustrada, no entiendes por qué Y la luz de tu estrella dejó de alumbrar Ven a mi disco show Ven a mi disco show Hoy la noche te llama y las luces también Son los ritmos que suenan, la copa del reloj Los que siempre te dicen, los que siempre te invitan Ven a mi disco show 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 Te sientes cansada, no sabes qué hacer Te sientes frustrada, no entiendes por qué Y la luz de tu estrella dejó de alumbrar Ven a mi disco show Ven a mi disco show Ven a mi disco show Ven a tu disco show Ven a tu disco Solo recuerdos Ven a tu disco Quiero pensar Y no llorar Sé que has partido ¿Qué he sufrido? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿A dónde irás? ¿Por qué razón? Me siento hoy Un perdedor Un perdedor Abandonar ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Me siento hoy Un perdedor No puedo estar Sin recordar Que solo soy Un perdedor Usted está disfrutando La mejor música Con solo recuerdos Un perdedor Un perdedor ¿Cuánto tiempo hace Que empezó este juego? Que empezó este juego De besos furtivos Y de citas Y de citas en secreto Miedo de hablarnos Miedo al silencio 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 de no poder hacerlo y cada tarde notar el frío cuando te marchas y mi cuarto está vacío a ver si quieres entender que ya no puede ser agua de dos ríos que ya es la hora de elegir y tienes que elegir con sus besos todos míos cuánto tiempo hace que empezó este juego de chocar de frente y fingir no conocernos miedo de un ruido, miedo a un destello, miedo a un perfume, a decir un nombre en sueños cuánto tiempo hace que te estoy diciendo medio amor no sirve para un corazón entero ven a mi casa que tengo frío cuando te marchas y mi cuarto está vacío a ver si quieres entender que ya no puede ser agua de dos ríos que ya es la hora de elegir y tienes que elegir con sus besos todos míos o los míos a ver si quieres entender que ya no puede ser agua de dos ríos que ya es la hora de elegir y tienes que elegir con sus besos todos míos que ya no puede ser y tienes que elegir ycomezaremos y y y y y Trigal donde mis manos se dilatan se comprimen y arrebatan el color de tu trigal Trigal, ay Trigal dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal con el pan de tu trigal Trigal, ay Trigal Trigo maduro hay en tu pelo robo quizás la luz al sol yo soy el dueño de tu fruto soy el molino de tu amor ay Trigal dame tu surco y dame vida borra mi tiempo y esta herida si es mío tu trigal que si es mío tu trigal Trigal 한테 la luz yo soy el dueño de tu cheg soy el dueño de tu dulce en tus amores mor existos o crees desarrollos las de la luz en tus amores y sinemas robo quizás la luz al sol yo soy el dueño de tu fruto soy el molino de tu amor ay trigalda dame tu surco y dame vida borra mi tiempo y esta herida si es mío tu fruto si es mío tu fruto que si es mío tu fruto que si es mío tu fruto Gracias por ver el video 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 Solo recuerdo Solo clásicos Gracias por ver el video